Carica ¿Cómo? Ficus Carica Ficus Carica de la familia Morace Morace? ¿Cuál es la familia? Morace, Moraceae Ficus Carica de la familia Morace ¿Hoja persistente o caduca? Caduca Es de hoja caduca Es de la familia, ¿Vale? Morace ¿Qué pasa cuando yo saco las hojas? Sale una leche, látex Es una planta láctisífera ¿Crucífera? Láctisífera ¿Láctisífera? Láctisífera Ah, porque es láctis de leche Me da látex Ah, de látex Si ustedes le toman el sabor a ese látex, pica O sea, un animal no se va a comer muy fácil Aunque tenga mucho hambre Una higuera Porque es picante Es una forma de defensa La hoja, toquenla ¿Cómo era el tacto? Áspera Áspera ¿Cómo se le llaman a esos tricomas? Tricomas ásperos, ¿cómo se llaman? ¿Pasaron los tricomas? Sí Pero no lo áspero ¿No lo áspero? Se llaman irsutas Son hojas irsutas Tricomas que son ásperos al tacto El nípero era suave Era pubecente, suavecito Este es irsuto, áspero Como lija Son tricomas Si uno los ve al microscopio son tricomas, la lupa Irsutos ¿Cómo es la nervadura? Palma tinervia ¿Se fijan en los nervios? Palma tinervia Que nacen varios desde la base Como la palma de la mano ¿Cuál es la flor de la higuera? ¿Dónde están las flores en la higuera? Ah, arriba No sé Ahí, pues, ahí están las flores Las flores están aquí adentro, ¿cierto? Si yo una de esas están muy grandes Sí, van Y ahí la gente habla que la noche es San Juan Aparece la flor en la higuera Que el que va debajo y se coloca No sé qué le pasa A tocar la guitarra A tocar la guitarra Y le va a enseñar a tocar guitarra Las flores están acá en el interior Ya, las flores están dentro de esta estructura Que se llama sícono Ya, esta estructura se llama sícono En el interior está lleno de flores Normalmente las flores masculinas en la base Y las femeninas hacia arriba Primero las masculinas y después las femeninas La forma de polinización Algunos dicen que entran insectos Pequeños insectos Al interior y polinizan hormigas, por ejemplo Y algunas pequeñas microavispas Y ahí ocurre la polinización Otros dicen que en realidad igual se fecundan Y... O en realidad lo que nosotros comemos es el zincalpe Esta estructura que contiene Y en el interior están los frutos después ¿Cuál es el fruto? Si es que se llega a producir No El fruto son aquenios Esas semillitas que yo como Cuando estoy comiendo brevas o higo Y siento como unas semillitas En realidad esos son los frutos Y son aquenios Son frutos secos Ya, lo que yo consumo Es la estructura que contiene esos frutos Que se llama sícono Ya, la inflorescencia también se le llama sícono ¿Cómo se llama lo que se va a consumir? Sícono Sícono Un pájaro ahí que estuvo comiendo aquí Sí, sí, le encanta A ver cómo están las pechitas